Tenemos unas imágenes de un ingeniero estructuralista, un grupo estructuralista mexicano que nos llegaron en el día de ayer que muestran las potenciales fallas por las cuales el edificio que tiene el nombre, Dios mío, ¿cuál es el nombre del edificio? Ahora se me pasó. Surfside. No, es el Surfside, es la calle, o digamos el área. El área, ok. No la calle, espérate, espérate, espérate. Yo te voy a decir ahora mismo como, ay Dios mío, 8777 se llama el edificio y queda en la calle, uy Dios mío, aguántate, espérate, Collins Avenue, es que está, dicho edificio. Las razones por las cuales dicho edificio colapsó, aparentemente, miren las imágenes ahí de cómo ese edificio colapsó, el edificio comienza a caer desde arriba. O sea, lo que primero colapsa aparentemente fueron las columnas en el subsuelo, en el sótano, eso le genera un vacío en la azotea y la azotea estaba sobrecargada. Hay un objeto rojo que se ve en la imagen, que en el 3D estructural también lo pusieron, que ese objeto rojo que se ve ahí cayendo, aparentemente era una estructura de unos aires acondicionados adicionales que se pusieron. Una noticia terrible que acaba de salir es que hace apenas, a principio de mes me parece que fue, hubo una reunión, una carta del presidente de la asociación de condóminos que llama a los condóminos a que hay que juntar 15 millones de dólares para recuperar el edificio en términos estructurales y que eso se tenía que hacer con la mayor celeridad posible, porque los daños estructurales que el edificio ya reflejaba eran significativos. Otro tema importante que se muestra aquí en esta reseña estructural que hicieron estos señores desde México, con informaciones de estructuralistas que están acá en Florida, es que aparentemente las juntas, primero el edificio no tiene vigas sosteniendo las losas, o sea, es losa amarrada a las columnas y dicho amarre es harto dudoso. Entonces, como se puede ver incluso en las imágenes en el suelo, las losas fueron colapsando una sobre otra, una sobre otra y las columnas se quedaban y al final entonces las columnas se demoronaron, que es lo que te presenta el 3D. Quiere decir que la unión entre las losas por la falta de viga era muy cuestionable y el espesor de la losa, sobre todo la losa de la azotea, era mínimo, era entre 10 y 12 centímetros, es decir, 4 a 5 pulgadas. Muy delgada la losa, tenía mucho deterioro por tema de agua y la sobrecargaron. Pero lo más interesante es que hace apenas semanas la Junta de Condóminos, el presidente de la Junta de Condóminos en un estudio que hicieron, dice que hicieron uno hace 3 o 4 años. En 2018. Y era 9 millones lo que costaba repararlo y ahora costaba 15 millones repararlo, pero que había que hacerlo con urgencia. Sí, ya desde la década del 90 ya se hablaba de los daños estructurales que tenía la edificación y de momento ya han fallecido, confirmado 11 personas y cerca de 150 personas se mantienen desaparecidas, entre ellos nacionales de Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, argentinos, chilenos, o sea, hay muchas nacionalidades también que han sido golpeadas por esta tragedia. Entonces yo lo que quiero, lo que entiendo es que ahora mismo, tanto en el sur de la Florida, tiene que haber un esfuerzo intenso por revisar el cálculo estructural y las condiciones de muchas edificaciones. Gracias. Gracias. Gracias.